Barrio Piñonate Lo que me pasa, lo que me sucede Por una grata paisana que poco merece ¿Y cómo baila? Filomena Norcita Hurra, 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 hurra Así ¿Y qué iba a Cata? ¿Y qué iba a Santa Rosita? Eso Oiga cantinero Debajo del puente Quiero que me traigas cerveza Viene la vida Oiga cantinero Debajo del puente Quiero que me traigas cerveza Viene la vida Traigo en el pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda, toda mi existencia Traigo en el pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda, toda mi existencia Eso Eso Así Así Te recordaré por siempre Barrio Piñonate De aquellas horas felices Que yo pasaba Te recordaré por siempre Barrio Piñonate De aquellas horas felices Que yo pasaba ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Otrito más! ¡Otrito más! ¡Otrito más! ¡Otrito más!